El Skateboard Ha evolucionado hasta el punto de convertirse en un verdadero deporte que mueve millones de dólares todos los años y que ha elevado a sus mejores exponentes prácticamente al nivel de estrellas de rock. Y el Perú no es la excepción. Desde los ochentas el skate tiene cada vez más adeptos y cada vez hay más parques destinados a esta acrobática actividad. Pero una nueva raza de skaters ha nacido y no se trata de jóvenes que se impulsan con las piernas para elevarse hasta alturas increíbles sino de toda una nueva forma de montar skate y hacer magia con los dedos. Hace más de una década el Fingerskate llegó al Perú y cada vez tiene más adeptos. Uno de los mejores exponentes de este deporte es Eduardo Luda. Un joven al que los aficionados a esta nueva actividad conocen como Sharky. Sharky como muchos otros Fingerskaters se inició cuando era niño. Él quería montar skate pero no tenía dinero para comprar uno. Veía a mis amigos que montaban skate y entonces como no tenía para comprarme un skate agarraba mi borrador y me puse a jugar así con el cuaderno, lo ponía en forma de rampa y me puse a jugar. Y bueno, según yo había inventado ese deporte, ¿no? Hasta que llegó el internet. La llegada de internet en la segunda mitad de los noventas le mostró a Sharky y a otros que se iniciaban en este nuevo vicio que allá afuera existía todo un mundo nuevo relacionado al Fingerskate. Hoy en la web hay miles de videos de Fingerskate e incluso pueden verse campeonatos y trucos que parecen insuperables realizados por verdaderos profesionales. Allá hay campeonatos casi todos los fines de semana, hay talleres en los colegios sobre fingerboarding, hay un canal, Fingerboarding TV, solamente videos de fingerboarding, hay auspiciadoras, hay gente que vive de esto. O sea, es otro mundo, es como una subcultura que hay allá, ¿no? También por internet, Sharky se enteró que había otros jóvenes peruanos que practicaban lo que él creía haber inventado. Así conoció a Freddy. Pucho, me lo compré, llegué a mi casa y no me salía nada. Dije, ah, esto es una basura, no me sirve, pero poco a poco, poco a poco me puse en eso y comencé a aprender trucos. Entonces Freddy se convirtió en el arquitecto del pequeño grupo que formó junto a Sharky. Poco a poco comenzó a diseñar y construir con sus propias manos pequeñas rampas, barandas en miniatura y hasta pequeños parques con todo lo necesario para hacer la mayor cantidad de trucos posibles. Incluso llegó a diseñar y construir una pequeña poza de cemento en la puerta de su casa para simular las que tienen los skate parks de verdad. Freddy ha creado su propia marca y también diseña las pequeñas tablas que parecen pegarse a los dedos de los finger skaters como por arte de magia. La construcción de estas minitablas de skate es prácticamente idéntica a la de las tablas de tamaño normal. Agarra cinco láminas de madera y las ponemos intercaladas, depende del color que le querramos dar a las láminas por acá, a la hora de ver por el costado, la parte lateral. Primero las pego, las encolo todas y después con un molde las prensamos hasta darle la forma. Entonces comienzo a darle la forma del skate para que llegue a ser como un skate normal. Después lo voy tallando y va quedando así, todo recto. Y al final ya se le da la última capa que es ya para que los bordes estén redondeados como si fuese un skate de verdad. La destreza de Sharky con los dedos lo ha llevado a representarnos en el próximo mundial de finger skate que se realizará en marzo del 2013 en Berlín, Alemania. Ya que está de moda que se van al mundial, justo de bola y sal al mundial, ya que fue peruana no fue, puta, iré yo, pues no, a ver qué sale. Al mismo tiempo junto a Freddy siguen organizando campeonatos locales con el objetivo de difundir el finger skate e impulsar que el nivel de los aficionados mejore. El sueño de ambos es poder practicarlo como se hace en otros países de forma profesional.